¿Qué huele viajeros? Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy estoy en un lugar que me emociona muchísimo y estoy seguro que ustedes también. Es la famosísima Piedra del Peñol aquí en Guatapé, Antioquia, en Colombia. Vean por favor, este paisaje está espectacular. Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy vamos a ir a un lugar que me emociona muchísimo conocer uno de los puntos de atracción más importantes aquí de todo Colombia y es el famosísimo Guatapé, la Piedra del Peñol. Ahorita nos van a recoger los encargados del tour en un parquecito que está cerca de donde nos estamos quedando, se llama el Parque El Poblado, está 10 minutos caminando y lo estamos haciendo a través de Airbnb, literalmente a través de esta plataforma encontramos los mejores precios y que más cosas incluían, así que ¡vámonos! Casi, casi nos dejó el bus, pero se armó, ya vamos en camino a Guatapé, son aproximadamente una hora cuarenta y nada, ya nos pidieron el número de pasaporte y todo, nosotros se nos olvidó traerlo físico, lo traemos en foto, esperemos que no nos lo hagan de todos para subir a la piedra, así que si van a venir a hacer este tour y quieren tener la mente en paz, mejor traigalo en físico. Vean por favor este paisaje está espectacular. Y para contarles un poquito sobre este lugar, sobre las leyendas, sobre toda la historia, aquí básicamente era un poblado que se llamaba El Poblado del Peñol, aquí había muchísimas comunidades y en los años 50 una empresa pública que es la que da todos los servicios básicos acá en Antioquia, se llama EPM, ellos básicamente querían hacer una hidroeléctrica para poder abastecer a toda la ciudad que estaba creciendo muchísimo y bueno cuando se acercaron con todos los campesinos a tratar de comprarle su casa al doble del precio, los hombres acordaron, dijeron que claro que sí, pero se les olvidó un detalle muy importante, las mujeres, las esposas obviamente no acordaron a ese trato y dijeron queremos más dinero y queremos seguir viviendo en comunidad así que no nos vamos a mover hasta que nos reubiquen en un nuevo poblado con todos los servicios. Las negociaciones tardaron más de 10 años en concretarse y cuando la empresa vio que de plano no se iban a mover, les construyó su nuevo poblado que ahora se conoce como el nuevo Peñol que está a unos cuantos kilómetros de aquí, todo esto se inundó para hacer la hidroeléctrica que ahora abastece a muchísima población de Colombia. Bueno yo les voy a platicar un poquito del camino, pasamos por dos pueblos muy interesantes, uno que se llama Marinilla que es digamos que el pueblo de las guitarras, el pueblo de los músicos de acá de toda Antioquia del estado que es capital Medellín, ahí en este pueblo en específico hay una familia que tiene como 150 años haciendo guitarras artesanales para todos aquellos amantes de la música que andan buscando así algo como muy único, tardan bastantes semanas en hacer una guitarra y digo es un muy buen lugar para ir a comprarlas, cuesta entre 90 y 100 dólares cada una, es un pueblo también que lo caracterizan mucho los trovadores, es digamos que el pueblo con más más cultura de música de todo el estado. Los tiques de entrada no están incluidos, hay que comprarlos aquí directamente en la taquilla que cuestan 20 mil pesos colombianos que son como 100 pesos mexicanos o 5 dólares y te los dan así. Acompáñenme, vamos a hacer una subida de más de 700 escaleras, 740 para ser precisa y la primera persona que subió estas escaleras es un hombre aquí local que se llama Luiseda Eduardo Villegas y esta persona en aquellas épocas todo el mundo le chocaba esta piedra, le estorbaba, decían que solamente se generaba sombra para sus cultivos, nadie la quería y este hombre visionario junto con dos amigos la subió y dijo sabes que esta vista la tiene que ver el mundo entero y creó como todo un plan para poder adquirir las propiedades que estaban alrededor y hacerse de esta piedra, esta piedra y todos los restaurancitos y todos los comercios que están aquí al lado siguen siendo de él y de su familia, entonces ya te imaginarás ahorita los Villegas pues son unas de las familias más ricas de la zona, así que vamos a seguir aportándole. Bueno amigos, escalón 650, ya nos faltan 100 nada más, ánimo. Después tuvimos que hacer una pequeña pausa porque las escaleras sí están muy pesadas, hay un récord, la persona que más rápido las ha subido ha sido en 4 minutos, pero una persona normal y mortal lo hace como en 15 o 20 aproximadamente. Viajeros, pues por fin llegamos a la cima de la Piedra del Peñol, vean que lugar tan espectacular, las vistas hacen valer cada escalera que subes, que por cierto son 740 y bueno para los que no saben, la Piedra del Peñol es un monolito, la palabra monolito viene de mono, uno, hilito, piedra, entonces es una súper piedra y hay varias teorías de cómo esta piedra llegó aquí, una de las más verídicas de la que yo creo es que hace muchísimos años había un duendecito que venía cargando la piedra de Bogotá a Medellín y tuvo una parada técnica en un pueblito en donde hacen un licor súper tradicional, se emborrachó y no pudo completar su viaje, así que aquí quedó plasmada la piedra y otras teorías es que esta piedra venía del espacio que era un meteorito, un asteroide, un no sé qué tantas cosas hasta que ya vinieron los expertos, geólogos y evidentemente sacó la verdad y no, esta piedra viene de la tierra, es parte de una placa tectónica muy muy grande y un lugar que de verdad vale la pena conocer si vienen a Colombia, pero qué excelente recorrido, vale muchísimo la pena, en total estuvimos acá arriba con unos 40 minutos y si pudiera me quedaría todo el día, ya ahorita toca la bajada, otras 740 escaleras para regresar al camión y verdad verdaderamente es un tour que si vienes a Colombia es un indispensable y después de unas buenas escaleras una batejita paisa, ¡lo hechito! pues ahora sí llegamos a Guatapé, Guatapé pueblo, qué lugar tan divino, Guatapé significa pueblo de zócalos y estos no, para mí yo no sabía, pero los zócalos son todas estas estructuras que la gente pone por fuera de sus casas, que hace muy muy único este pueblo, las estructuras pueden ser de todo, puede ser literal de que por ejemplo si esta es una heladería y afuera hay un zócalo con unos helados, significa que ahí venden helados o pueden ser tradiciones familiares, pueden ser tradiciones de la región y justo ahorita estamos en una plaza muy tradicional que es la plazoleta de zócalo que básicamente pusieron aquí los iconos más 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 representativos de los zócalos que han usado a través de la historia, y bueno toda esta calle está llena de comercios, ahorita vamos a ir por un muy buen chocolatito, un café, unas boladas con adiquipe, un poquito de todo. Bueno amigos, vinimos a Trufa con Rosy, aquí en la plazoleta, dicen que venden unos chocolatitos, unas trufas muy muy ricas, muy típicas de aquí en la zona, entonces vamos a ver qué onda. Pues no nos contuvimos más y ya compramos todo tipo de chocolate, con arequipe, con arequipe de café, con un montón de cosas, así que tenemos tarea, vamos a comer. Atásquese que hay lodo, qué cosa tan buena, qué cosa tan buena. Pues bueno gente, yo les quiero platicar un poquito de qué son estos carritos, se llaman motochivas, en algunos países los conocen como tuk-tuks, en México les decimos mototaxi, y bueno, digamos que son nada más los taxis de aquí de Guatapec en los que se mueve la población, están muy bonitos decorados, también tienen como el diseño de zócalo que tiene todo el pueblo de aquí de Guatapé. Antes lo usaban mucho para las fiestas aquí en Guatapé, antes en esta plaza de aquí de atrás se hacían muchas reuniones, se hacía el pueblo, y pues tienen, ahorita les enseño, miren aquí atrás normalmente, ah bueno este no tiene nada, pero déjenme les enseño, este de acá tiene por ejemplo unas bocinotas que normalmente la gente de aquí de Guatapé, pues terminando su reunión, era de que se subían aquí al taxi, perdón, y ya agarraban, seguían con la fiesta para sus casas, y pues bueno, nada más les quería contar eso, ahorita nos echamos unas fotitos y todo en orden. Este tour yo lo contraté a través del portal de experiencias de Airbnb y pagué 25 dólares, escuchaste bien, 25 dólares por toda la experiencia que acabas de ver con comidas incluidas y transporte. En fin viajeros, si vienes a Colombia a Guatapé no te puede faltar, es uno de los lugares más bonitos del mundo, los paisajes están irreales y vale toda la pena. También el pueblo de Guatapé es bellísimo, con sus brillantes colores, su rica comida y café. ¡Gracias!